Así que aquí es donde dicen que ocurre la muerte y el sufrimiento, ¿eh? ¿Qué? Bueno, así que aquí es donde vienen a quejarse. El sofá no está tan cómodo como se ve. ¡Ah! ¡Mis otro único favoritos! ¡Bah! ¡Hueles horrible! ¡Tú también hueles horrible! ¡Tú también hueles horrible! ¡Chú! ¡Modo a matar! ¡Auch! ¡Ah! ¿Qué? Este no me digas que es el sitio donde ponen las nuevas piezas. Oye, este... Está armado, pero no tiene pilas. ¡Pilas! ¿Qué está pasando? Mis... Bioinitrónicas por todos lados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, espera. Háblame un matrónico. Hola, Foxy. Ajá, y eso es la razón porque nunca sales. Ahora en los programas de Países de Freddy's, ¿eh? Ay, yo me hizo como lo que... Creo que ya valió de verdad los hematrónicos. Así que aquí es donde vigilo el guardia de sus vidas de las cosas, ¿eh? ¿Ah? La radio. Chico. 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 ¿Hola? Ah, hola. ¿Quieres nuevo aquí? Te explico. Los hematrónicos se van a mover en cualquier momento. Por favor, necesitas ser muy atento. Ok. Ah, por cierto. ¿Puedo revisar sin las cámaras de seguridad? Si es que funcionan, claro. Vale. Así que estas son las cámaras de seguridad. Uf, le queda poca pila, pero... Uf. Espera, antes no se ha movido ese personaje. Vamos, ciérrate. Ciérrate. No, ciérrate, ciérrate. Uf. Se fue, ¿no? ¿Se fue? Sí, se fue. Creo que no había... Cerrar esta puerta. Pero tengo que poner la pila si se agasta. Uf. Espera, ¿qué? Chico se fue. Estaba en la primera sala. Uf, el zorro está vio. Espero que chico no venga. Pilas agotándose. ¿Qué? ¿Qué te pasa a agotarse? ¿Qué hago? Pon nuevas pilas. ¿Y dónde está eso? ¿Fuera de aquí? ¿Qué? Abrameaba. Está en un instante. Blanco y azul. ¿Tú eres azul? Y yo no veo ningún instante blanco. Búscalo. Ya encontré la pila. Ahora vamos a ponérselo. Espera, ¿qué es el zorro? Espera, ¿qué es el zorro? ¿Qué es el zorro? No. ¡No! ¡No! ¿Qué es el zorro?